Queda Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo un beso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso ya la fuerza Queda 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 Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo un beso queda Y así ahogar las penas Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada O sea no queda nada Y así ahogar las penas Y así ahogar las penas Y así ahogar las penas Gracias por ver el video